El saludo es para el amigo Israel Aparicio y sus aparecidos musicales de la Delegación Tawal, Ciudad de México, el chale paisano, así se baila la chilena ¡Jejeje! ¡Ahí para el, compa! Jorge Pastines Vega Y el chale que está, así vení tú Y de esta vez de la otra ¡Eh, eh! ¡Así, perito, pues! ¡Uy, uy, uy, no vamos! ¡Lo que no bailaba! ¡Chiquea! ¡Hasta Baja California! ¡Ay, para todos los paisanos! ¡Cheregará! ¡Eh, eh, eh! Y puro sorbequino de Oaxaca ¡Eh, eh! Para los paisanos de San Andrés Montaña ¡Así se baila la chilena! ¡Así, perito! ¡Eh, eh! Para el compas Amor Vega ¡Hasta el final! ¡Era! ¡Así, perito! ¡Esta vez de la otra! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.